Mi nombre es Pedro Rijo, presidente de Construtora La Roca del Caribe Incorporado. Estamos localizados en San Yuc, Carolina, Puerto Rico. Contamos con más de 12 años de experiencia en la industria de la construcción. Nuestro objetivo principal se basa en la satisfacción de nuestros clientes. Nuestra compañía se caracteriza en trabajos residenciales, comerciales e institucionales. Lo que nos hace diferente de otras compañías. Nuestra compañía se dedica a la remodelación, construcción de casa terrera, segundo nivel, restauración de estructura, montura de losetas y mármol, pintura y todo trabajo relacionado en acero. Construtora La Roca del Caribe Incorporado. Cuenta con un personal adiestrado, capacitado y con gran sentido de profesionalismo. Juntos formamos un gran equipo de trabajo, por lo que nuestros proyectos son realizados exitosamente. Nuestra compañía está abierta al público general para que pueda venir a hacer sus evaluaciones de proyectos, verificar los planos y cualquier otro tipo de trabajo de remodelación que quisieras realizar aquí en Construtora La Roca.